Tu certificado de residencia lo expedimos en la Secretaría Distrital de Gobierno. Siga estos pasos para solicitarlo. Para comenzar, alista los documentos para el trámite. Si eres colombiano, escanea tu cédula o contraseña vigente. Si eres extranjero, escanea tu cédula de extranjería vigente. Para el caso de ciudadanos venezolanos, también es permitido el permiso por protección temporal. Si el certificado es para un menor de 0 a 6 años 11 meses, es necesario su registro civil. De 7 a 17 años y 11 meses, es necesaria su tarjeta de identidad, escaneada por ambas caras. Si el menor de edad es extranjero de 0 a 6 años y 11 meses, es necesaria su visa vigente. De 7 años en adelante, el menor extranjero requiere de su cédula de extranjería vigente. Para el caso de menores de edad venezolanos, también es permitido el permiso por protección temporal. Para todos los casos, debes escanear un recibo público de agua o de luz. Este no debe ser superior a 60 días desde la fecha de pago oportuno. Nombre tus documentos con palabras claves como recibo o cédula, según sea el caso. Recuerda escribirlo en minúscula. Con los documentos listos, ingresa a gobiernobogotá.gov.co Haz clic en el botón certificado de residencia y da clic en Genere aquí su certificado de residencia. Continúa el proceso de registro en nuestra sección de trámites y servicios, creando usuario y contraseña. Luego, en Mis trámites, pulsa el botón certificado de residencia y allí la opción Crear solicitud. Diligencia los datos verificando las respuestas para el formulario. Así, podrás cargar la documentación que te exige la plataforma según sea el caso. Ten en cuenta que la información registrada en este aplicativo debe ser idéntica a la de los documentos adjuntos. Acepta los términos y condiciones y finaliza haciendo clic en Solicitar. Puedes consultar si la solicitud fue aprobada o rechazada. Ingresando en la opción Consultar solicitud. El tiempo de estudio de la documentación no será mayor a un día a día. Si se aprueba tu certificado de residencia, podrás descargarlo en la opción Descargar. Si tu solicitud es rechazada, los motivos de rechazo llegarán a tu correo. Desde allí tendrás 30 días para modificar lo solicitado. En caso de no hacerlo, se entenderá que desistes de la solicitud. Recuerda que este trámite es gratuito y no necesita intermediarios.